en esta lucha importante que es contra este mal que está afectando a uno de nuestros departamentos. Nosotros vamos a estar con 4.000 efectivos entre los que van a participar. De esa manera, el viceministro de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral, Augusto García, informó que entre los efectivos que participarán en la lucha contra el vengue este domingo 29 de enero, en Santa Cruz, se encuentran premilitares, soldados y marineros. Así mismo, la autoridad pidió a la población cruceña cuadriubar con la limpieza y fumigación para prevenir el dengue. Esta tarea tiene que ir agarrada de la mano con nuestros hermanos del departamento, porque ellos van a estar presentes cuando se ingrese a los domicilios a realizar esta actividad para que aprenda nuestro pueblo cómo se tiene que realizar la limpieza día a día y evitar esta proliferación. Recordemos que el dengue se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado. Es una enfermedad que afecta a todas las personas de todas las edades, con síntomas de fiebre, dolor de cabeza, ojos y dolores de articulaciones y musculares. Y en Guayaramerín, las autoridades de salud han reportado 59...